Ya se le está cayendo, pero siempre lo ha querido Chino porque lo tiene lacio, lacio, lacio. No, 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 este hombre cuando se levanta de malas, se levanta de malas y lo siente papá así. Y nada más que se quede este pedazo así como de pared. Tengo un tiradero horrible, pero en estos, estos me gustaron porque aquí en estas jarras tengo todos los chiles. Véllese mis guapos, feliz dominguito. Yo ya me salí de bañar, chicas. Entonces, hoy es domingo y por cuestiones de razones, nosotros no vamos a ir a misa el día de hoy, chicas. Al menos no quiero exponer a mis niños, aquí ya está canijo. Chicas, hoy van a trabajar en mi cocina. Por fin, dice mi esposo que hoy me la va a terminar, no estoy segura. Buenas tardes, mis bellas. Este, yo sé que la saludé en la mañana, pero ya me arreglé, ya no la saludé para nada, pero nada más quería dejarles saber que ya, este... Bueno, les acabo de subir un video. Uh, 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 este... Pero ayer, ¿qué creen? Ayer me la pasé limpiando esta casa súper buenísima. Le di una limpieza, como no tienen ni idea, limpia, 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 que la dejé, chicas. ¿Y qué creen? Que hoy se levantó Iván con ganas de arreglarme, la cocina, poquitos detalles que le faltan. Y me dejó, tengo un tiradero horrible, miren, les voy a enseñar. Todo el piso lo barrí, lo mapeé, o sea, como no tienen ni idea, ¿qué ha pasado? ¿Tú harías la madera? ¿Cómo te lo harías? Oh, la madera. ¿Y qué? ¿Y quién trae tus pies? Bueno, pues, ¿tú harías? Ok, ok, yo te la traigo y tú la... tú se la llevas a tu papá. Que quieren la madera, chicas. Esta madera. Ay, pero esta madera no... no va a poder. A ver. ¡Oh! Ten Iván, llévasela a tu papá. Ay, no, esta está bien grandota, no va a poder con esta. Hay que salir. Llévasela. Agárrala bien. ¿El de anything, don't we? Ah, con cuidado, toda la madera tiene de estas splinters. Oh, no. Entonces, chicas, déjenme por acá, que dejé la puerta abierta. Entonces, miren, mi piso me lo dejó todo tiradero y loco. Ahorita, chicas, le dije que se podía barrer. Es que ya no se acuerdan que no tenía aquí nada y ahí tampoco tenía drywall. Este, el señor no ha venido, entonces Iván decidió hacerlo. Bueno, porque le dije que ya quiero enseñarles a ustedes mi cocina completa, chicas. Se lo merecen. Mis chulas hermosas. Y entonces, este, pues ya lo puse ahorita que me ayudara. Miren, miren, miren. Díganme si esto... Es justo. No es justo, chicas. Pero... Bueno, yo ya lavé estos trastes que a los niños les acabo de dar de comer. Les hice un huevo con salchichas y a ellos les gusta comérselo con, este, en pan bimbo, como sándwich. Mi hijo tiene pelo chino. Ah, tiene chinito. ¿Una más? ¿Quieres que traiga uno? Sí, una más. Ok. Este, entonces... Yo no sé qué voy a comer. Ahorita, a ver qué me hago de comer, chicas. Entonces, desayuné, pues me hice un café con un pan. Y pues ya con ese dije, ya con ese me... Déjenme llevar este premio. Ten cuidado con eso porque si tienes como splinters, mira. Entonces, a la chiquita también le di, chicas, porque... Mira, mira a esta chiquita. Le dimos su comida porque... No sé si se recuerdan, pero a ella le gusta comer en plato. No le gusta comer en otro... Le he dado en... Ya ven, le compré un... Le compré un set de... De platito, bien bonito. Y no le gusta comer allí. Le gusta comer en plato. Pero no ha querido comer ayer. Ayer no comió y ahorita... Me recuerdo que mi abuelita le hacía... A ella le hacía su huevito con salchicha. Le dije, voy a hacérselo. Y sí, miren, sí se lo comió. Pero miren, es hermosa, preciosa. Es que aquí está muy cochino, mija. Hágase para acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Este se lo puse... Este se lo puse en la mañana a Nathalie. Pero no quiso. Entonces, le hice su huevito. Le hice a los niños y pues le di a ella. Déjenme quitar esto porque... Ay, este hombre mío. Lo voy a poner aquí porque no sé qué sean. Y no las quiero tirar. Bueno, a ver, déjenme ponerme manos a la obra. A hacer algo de comer. Para almorzar. Porque ya son las tres. Y bueno, chicas, ustedes saben que todavía nada está completamente 100% listo. Entonces, pero les quería decir, miren el tapetito que ordené en Wayfair. Me encantó, me encantó, me encantó. Lo ordené para aquí y uno para la entrada. Pero también ordené uno. Acabo de ordenar uno para la cocina. Más largo. No tomé las medidas y no sabía cuál medida. Pero este me encantó. Se ve bien bonito. Nada más que entra mucha luz de allá. Pero, pues igual aquí está ya mi pantry. Y igual no han podido lijar. Ahí está. Ya ni quiero hacer corajes, chicas. Por aquí tengo mi bote, la ropa sucia que sí tengo mucha ahorita. Mi botecito, mi despensador de agua. Ahí esas cosas las tengo ahí, chicas, porque son mis manijas que todavía no terminan de ponérmelas. Miren, miren. No termina de ponérmelas. Y no las quiero meter al, no las quiero guardar para que las vea y me recuerde y le tenga que decir a Iván que me las ponga. Porque no me las pone, chicas. Entonces, eso, este cuadrito, ¿ustedes ya lo vieron? No sé si los vi. Dice, Fluff and Fold Laundry Service. Es como que dobles y que como cuando uno estira la ropa. Dice, servicios de lavandería. Abierto 24 horas. Esta todavía no me la cuelgan, como ustedes saben. Aquí está mi bebé nueva. Todavía no pongo cortinas porque, chicas, quiero poner las cortinas que suba. El, 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 el palo de las cortinas quiero que quede hasta arriba. Entonces, no lo puse porque todavía falta que le tipien, a mí le, le eligen ahí arriba. Igual con esto, chicas, no está terminado. Y se le agregué unos, unos Easter Eggs. Pero, eso es, dice, thankful and blessed. Estoy agradecida y bendecida. Y nada más dice lava y seca. Me encantó. La manera que se ve, está muy bonito. Pues, ustedes saben que ahí está mi jabón, mi downy. Este, y decidí poner este aquí, chicas. Porque hay veces que saco, no, no puedo colgar mucho. Pero lo poco que puedo colgar, a veces que saco como dos sudaderas de gaer. Y los cuelgo aquí con los ganchos. Y se me hace súper, súper aquí. Lo tenía acá, pero dije, mejor lo pongo aquí. Aquí todavía me hace falta ponerle. Pero es que ya ayer ya estaba muy cansada y ya no lo puse, chicas. Tengo que sacar las medidas exactas aquí. Es una lata. Pero estoy esperando mejor que me terminen todo esto, chicas. Porque no sé si de allí para acá, más acá, más acá, lo voy a pintar blanco. Y nada más que se quede este pedazo, así como de pared, color de este, de este tipo. Y todo lo demás que sea blanco. Porque es una lata en contra, o sea, que te dé la misma medida. Y bueno, así se ve por acá. Pero lo que más me encantó, chicas, les digo que fue mi tapete nuevo. Y ahí está el plato que les estaba diciendo de chica. Le compré este platito y se ve súper, súper cool. Bien bonito. Si se lo compré y ahí va el otro. Y en uno le echaba el agua y en otro le echaba la comida. Pero no le gusta la comida allí. Y en este mueble, no sé si ya les enseñé. Es que, ay, ni sé. Pero en este mueble, chicas, metí mi horno. ¿Se recuerdan que tenía un horno grande? Pues se lo di a los muchachos. Y yo me compré este horno chiquito. Y está súper pequeño, miren. Miren, pequeñísimo. Pero yo ya tengo con él como un mes, diría. Y de verdad que calienta bien mucho. O sea, calienta como un, un este, un este, microondas normal. Yo lo quería blanco, chicas. Había negro y había colores de... Ay, no sé, tengo la palabra. Este inensio. De esos como, como mi refri y todo. Pero como yo lo quería blanco como para que se, como, como que se perdiera en el burón. Lo quise blanco, chicas. Ya si lo hubiera tenido afuera en mi cocina, entonces otra cosa afuera. Aquí en estas jarretas, chicas. Pero en estos, estos me gustaron porque aquí en estas jarras tengo todos los chiles, miren. Tengo el chile guajillo. Por allá tengo el chile ancho. Chile morita. Chile seco, ¿sí ven? Y aquí los tengo. Y así ya, ya se... Es que de que, de que se levanta comiendo gallo, chicas. Termina repitiendo gallo. No, 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 no. Este hombre cuando se levanta de malas, se levanta de malas. Y lo siento, papacito, pero te vas a contentar tú solo porque... No, yo no, yo no tengo paciencia para estar contentando a alguien que yo no tuve la culpa. ¿No? Que conténtate tú misma, o sea... Eh... Y bueno, pues entonces este... Y poquito que a mí no me gusta que me falten... Me levanten la voz, chicas, no me gusta. Entonces, pobre. Eh... Pero bueno. Es ha sido mi domingo el día de hoy. Eh... No crean que porque él comió gallo, yo comí gallo para nada. Yo siempre soy la misma aquí y en China, chicas. Ay no, en China no, en China no. Pero ustedes saben lo que yo digo. Ah... Ahorita ya... Y como ustedes saben, chicas, los domingos nosotros no hacemos nada. Es mentira, yo siempre hago algo. Pero trato de no hacer, trato de no hacer nada. Porque si da flujero a los domingos, como que uno quiere descansar, ¿no? Pero el día de hoy, pues no se puede descansar con este tiradero porque a mí no me gusta descansar con un tiradero. Y hay mucho tiradero ahorita. Chicas, les hubiera enseñado cómo quedó mi casa anoche. De verdad, para que hoy terminara así. Ay no, qué coraje, qué coraje, qué coraje. En serio. Eh... Ah, pero miren, se me iba a olvidar. Ya casi se me olvida a la razón porque le prendí la cámara, chicas. Y es para mandar a mi hermosa... Mandarle, mandarle, mandarle... Déjenme ver que me vea porque no hay luz por acá. Es para mandarle un saludo grandote, grandote a mi hermosa amiga Brent. Deed, no sé, la verdad, si así se pronuncia su nombre. Esta hermosa me mandó un mensaje por Facebook. Y estoy súper, súper contenta que me haya encontrado, que nos podamos comunicar y estar en contacto por Facebook. Porque es tan lindo y de verdad que a mí me encanta conocerlas, aunque sea por Facebook, por Instagram. Porque así siento como que le puedo poner una cara a un comentario y me siento como más cerca con ustedes. De verdad, le mando un besito, un abrazo grandote a mi amiga Brent D. Y Brent... Ok, chicas, miren. Así quedó. Sí, se hizo el cuarto más chiquito. Mucho más chiquito, chicas. Básicamente nada más le va a caber la cama, un mueble. Este lo vamos a deshacer de él. Pero aquí lo que básicamente le hizo, le hizo el closet hasta acá, para que fuera un closet que pueda entrar y caminar aquí adentro. Aquí va a ir su tele, por eso aquí le subió esto. Le sacó el cable y van. Y porque básicamente Natalia nada más tenía este closet. Miren qué pequeño estaba. Y entonces no acomodábamos bien la ropa por lo mismo que... Miren, miren este closet. Horriblemente, ¿verdad? Pero era un closet muy, muy, muy pequeñito. Y ahora va a tener lo que viene siendo un closet grande. ¿Estás feliz con tu closet? No sé ni siquiera cómo mi vestirá va a salir. Creo que va a ser demasiado picante. Eso es lo que pasa. Va a ser... Y esta puerta va a me asustar. Bueno, aquí va a ver una puerta de esas que se ha... ¿Sabes lo que debes poner ahí? Debes poner espacios para que pueda poner espacios para que pueda... Sí. Eso es lo que yo pensaba. Y yo estaba pensando en ese closet que le pongamos puros zapatos y aquí ropa. Y le dije a papá, o aquí que te lo haga como un bookshelf ahí adentro para que metas todos estos libros, ¿sabes? Y luego tus zapatos aquí le vamos a poner como un rack on the bottom y los tengas all around. No, no va a ser como uno de los que te abrías. No, va a ser como uno de los que te abrías. Es una reja. Es como... No lo has visto, pero... ¿Es un slide? Sí, es como un slide. Y aquí, chicas, en mi cuarto, lo que va a hacer Iván... Este, igual... Miren cómo tenemos aquí. Pero igual aquí le va a hacer un closet. Me va a hacer un closet aquí pequeño. No muy grande, pero más o menos. Y miren, se hizo el pelo chino este Iváncita. Porque siempre ha querido el pelo chino. Y ahora ya se le está cayendo, pero siempre lo ha querido chino. Porque luego tiene lacio, lacio, lacio. Como la gente asiática. Súper lacio. Y se lo hizo y miren, le quedó chinillo. Ahora sí. Él está pero bien contento. ¿Verdad, Iván, que tienes pelo chino? Sí. Por un día, ¿verdad? Porque ese se le va a quitar mañana. Miren cómo se le ve. A ver, enséñenme así derechito. Porque derechito se te va. No, no se ve porque no tengo la luz. Pero, por así. Miren cómo acabó mi piso. Chicas, fatal, fatal, fatal. Ya son las nueve y media de la noche. Pero ya taparon todo, 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 todo. Todo el cielo. Este, recuerdan que era como el que le llaman el popcorn cielo. Como este. Era como este. Que tenía como textura. Pero ahora ya lo hicieron todo así. Nada más. Tienen que venir. Ahora sí que mañana tienen que venir por a sandearlo. Pero ya. Ya casi todo está listo, chicas. Este, y por mientras yo me... Déjenme apagar las luces. Ya solo lo vi media. Tengo un tiradero, un mega tiradero, chicas. Pero hoy me dije que no me iba... Espérame. ¿Saben qué dije? Que no me iba a preocupar. No me iba a torturar en que hay un tiradero, que esto y lo otro. Porque, pues... Torturada ya estoy todo el tiempo con esto. Pero, pero... Este, ahorita ya me voy a sentar a ver una película con Iván. Ha sido un día muy, muy, muy largo. Pero bueno. Miren. Les quería enseñar lo que me voy a comer ahorita. Se me antojó. Ivancito cortó unos y se los estuvo comiendo. Y luego Chiquitín cortó otros y se estuvo comiendo otro. Y se me antojaron mucho, mucho, mucho. Entonces, este, dije me voy a cortar unos. Son pepinos. Con tajín. Mmm. Y con búfalo. Y, pues, voy a aprovechar para... Para despedirme ya, chicas. Porque si no, luego se me hace noche. Y no me despido. Hermosas, preciosas. Y, bueno, antes de que me despida de ustedes en esta bella noche, quiero mandarle felicitaciones a la hija de mi hermosa, hermosa amiga Gaby Contreras. Le digo feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear hermosa. Happy birthday to you. Bueno, no le pongo nombre porque no me dijo cómo se llamaba su hermosa, pero sí me dijo que cumplía 19 años el día de hoy. Feliz cumpleaños, hermosa. Espero que te la pases de lo más bonito con tu familia. Y recuerda, aprovecha este año, que es tu último año de la adolescencia, hermosa. Y con mucho cuidado y con mucha precaución, ¿verdad? Mucha precaución, hermosa. Yo sé, disfruta este último año, porque para el año que entra, ya vas a ser automáticamente una adulta. Ya no vas a estar en la adolescencia. Pero quiero que lo disfrutes con todo, con toda tu familia. Que tu mami te dé un abrazo de mi parte. Yo le dije que te diera un abrazo de mi parte. Y nada, hermosa. Happy birthday. Y hoy es tu día. Hoy es tu día. Y espero que te la hayas pasado de lo más bonito del día de hoy. Besos. Y bueno, chicas. Ahora sí me despido de ustedes. Les doy las gracias inmensamente a todas de ustedes. A todas, a todas, a todas, a todas. De verdad que se han vuelto una familia para mí. Y no me canso de decirles cuántas las quiero. Las quiero bastante. Ustedes, cada una de ustedes son, tienen un pedacito aquí de mi corazón. Las quiero mucho y les agradezco todos sus bonitos comentarios. También en los malos comentarios les mando muchos besos. Pero, este, nada, hermosas. Las espero, espero que hayan tenido un bonito domingo en casita. Nosotros nos quedamos en casita. Así va a ser por mucho tiempo más. Este, hasta que se bajen las alertas. Pero, nada, hermosas. Feliz noche. Buenas noches. Y las quiero. Y nos vemos hasta el próximo vlog. Bye. 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 Bye.